Hola chicos, ¿cómo están? Soy Black Junior, bienvenidos a un nuevo video de Roblox y hoy vamos a jugar DORT, que significa puertas en inglés así que este juego me lo han recomendado, justamente me lo ha recomendado un suscriptor y hemos decidido entrar al juego a ver qué tal está chicos y ya le he dado una pequeña vista y se ve increíble chicos creo que es uno de los mejores juegos con mejores gráficos por decirlo así, que he visto acá en Roblox, así que vamos a jugar a ver qué tal nos va es un juego de terror, que es como, esto parece más bien un hotel o algo así gigante pero cuando entramos al juego siento que todo se mueve, así que pareciera que fuera un barco o algo así con muchísimas puertas, en la cual tenemos que ir abriendo poco a poco pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos atrapen las criaturas que van apareciendo ok chicos, estamos acá en la sala donde vamos a entrar, acá está, vamos a entrar dos personas por ahora así que vamos a darle chicos entremos, 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 eso, ahí está y ya vamos a entrar, eso es un ascensor el ascensor nos lleva hasta la sala donde vamos a comenzar ok chicos, ya estamos acá en el ascensor, así que ya vamos a comenzar ya, listo, se ha abierto la puerta y estamos acá chicos esto parece una especie como de barco si, parece una especie de barco porque miren como se mueve la casa chicos además que se escucha súper tenebroso esta lluvia hay una tormenta, ah miren, podemos revisar también acá tenemos que ir revisando entonces cada zona que sea posible revisar a ver, no sé, qué dice no sé, podemos, ah, agacharnos ok, nos agachamos, no sé acá no hay nada, ya lo revisaron agachamos bien, ahora continuamos esto, bueno, por algo se llama o sea, puras puertas lo que vamos a conseguir acá y a través de esas puertas tenemos que ir consiguiendo algunas cosas para poder sobrevivir uy a ver qué conseguimos acá unas monedas a ver acá, monedas y acá, monedas puras monedas chicos estas monedas nos van a servir a poder comprar linternas y cosas así cuando vos los muestras un encendedor, buenísimo acá no hay nada no hay nada sigamos, 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 sigamos el encendedor lo podemos sacar acá sí, ahí está chicos porque hay partes en donde se va a oscurecer todo se van a apagar las luces y vamos a necesitar el encendedor unas maletas tiradas por acá no las podemos abrir todas estas puertas están cerradas el juego se ve súper, súper increíble chicos en serio que sí ok, acá tenemos una puerta y acá tenemos otra pero esta no tiene ni siquiera manilla o sea que no la podemos abrir uy, uy, uy qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso chicos ha sonado algo, ha sonado algo ok, hasta ahora vamos bien no nos ha salido nada extraño así que creo que uy, uy, corre, 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 corre corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos El rompe El rompe El rompe todas las cosas Ok, ok Espera que Cerramos esto La monedita La monedita Y nada mas Ok, sigamos, sigamos, sigamos Uy, que? Que pasa? No veo nada! Uy, no, no, no No, 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 no voy a voltear Uy, no, no, no Uy, carajos Que fue eso? Me ha quitado vida Uy, ha matado a Rachel Ha matado a Rachel Eso fue Super, super increíble Me he pegado Uy, que es eso, que es eso, que estoy escuchando, que estoy escuchando chicos Uy, se escucha cada vez mas cerca Ya se está yendo, se está yendo, se está alejando Uy, uy, están tocando Chicos No, no quiero continuar, no quiero continuar He quedado solo He quedado solo, Rachel ha muerto acá Quiero continuar Vamos, vamos Vamos, vamos Uf, se ve super, super oscuro Me han quitado el encendedor también Tenía un encendedor y me lo han quitado Quiero continuar A ver, a ver, a ver, corre, 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 corre Uff, ya, he pasado, he pasado He pasado, he pasado Eso estuvo super fuerte A ver, necesito curarme chicos Necesito curarme Por favor, que haya algo para curarme Oh, una curita Uff, si, me he curado, pero muy poco Me he curado muy, muy poco No hay nada Uy, no, 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 no Están tocando las puertas A ver, a ver, a ver Necesito una curita, necesito una curita Una llave He conseguido una llave chicos A ver, a ver, que más hay por acá, que más hay por acá Moneda 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 Y moneda Bien, bien chicos, bien chicos Tenemos una llave, tenemos una llave Sigamos, sigamos, sigamos Vamos a abrir La puerta A ver, que hay detrás de esta puerta chicos Ahí está, la hemos abierto Ni nada Espero que no se apaguen las luces Ok, esta puerta está dañada Hay un pasadizo del otro lado Oye, estoy, ya me paso, estoy, ya me paso Corran, 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 corran Esto está un poco oscuro, que es esto No hay nada chicos Acá hay algo Hay algo ahí Que es eso Generador de energía o algo así, no sé A ver, a ver, a ver que hay por acá No hay nada No hay nada ¿Para qué era el generador de energía? A ver, subamos, subamos, subamos Ah, se nos ha abierto en algún generador Es una puerta eléctrica Se ha abierto esta puerta Uy, chicos Que ha sido eso, se ha abierto solo la puerta Viene, 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 viene No, 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 no Uoooo Chicos, que es eso Acaba de pasar, acaba de pasar Acaba de pasar Y ha reventado todo chicos Uy, se ha apagado, se ha apagado todo, se ha apagado todo No 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 Uy chicos, creo que está por acá ¡Viene viene viene viene! ¡Estoy seguro que viene! ¡Uy no 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 no! ¡No voy a voltear, no voy a voltear! ¡Ay no carajos! ¡He muerto! Me ha matado Casi me he matado de infarto de todo mi Está súper, súper Tenebroso este juego Ok chicos, ya estamos acá Vamos a jugar la segunda partida De dos puertas A ver cuántas puertas podemos avanzar chicos Ok chicos, ya estamos Acá vamos a ir avanzando Necesitamos la llave, a ver, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? La llave, por favor Señorita Necesito la... Uy, se dañó, se dañó Se dañó, sí, no puedo hacerle nada Pues está caginada Ya está, vámonos Ok, ahí vamos a avanzar Lo más rápido posible chicos Vamos, vamos, de una vez, de una vez De una vez, de una vez, de una vez Pasamos acá Acá, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay, que hay Es una cama, una cama No hay nada más Listo chicos Hemos abierto la puerta A ver, abrimos acá No hay nada Sigamos, sigamos Ok, vamos, vamos, vamos No lo tengo Acá recién lo puedo poner Corre, 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 corre ¿Moriste? Ah, ya muerto Reisel se murió otra vez Y había otro cajón acá al lado Rayal Que carajos Mira todos los cajones que había No puede ser Había miles de armarios Y no te pudiste esconder en un armario Sino salir corriendo por las escaleras Qué mala decisión Ok, continuemos Vamos por la puerta 13 Chicos Vamos por la puerta 13 Seguimos, seguimos, seguimos Esto no tiene ni siquiera manilla Miren Esto está cerrado Cerrado, cerrado, cerrado Puerta 14 Que es este cuadro, chicos Es súper raro este cuadro Seguramente está la llave acá Ahí está la llave ¿Qué es esto, chicos? Un encendedor Mira, acá había otro encendedor Ok, ok, ok A ver, vamos a abrir la Esta cosa Bien ¿Qué puerta vamos? Puerta 15 Puerta 15, chicos Sigamos, sigamos, sigamos Uy, uy, uy Uy, no, no, no No, no, no Tengo donde esconderme ¡Uy, uy, uy, se quedó cerca! ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Eso estuvo cerca, chicos! ¡Dentruyó todo! ¡Solo se quedó en la cara! ¡Qué miedo, chicos! Sí, ha pasado solamente Es como si fuera un espíritu Pero solamente se le ve la cara Se ve súper tenebroso, chicos Me he salvado de milagros Y el milagro me he salvado Seguimos, seguimos, seguimos Puerta 24, chicos Casi muero Casi muero, chicos Pero seguimos con vida Seguimos con vida Gracias a un milagro Más monedas ¿Qué es esto? Más monedas Encendedor ya tenemos Ya Eso estuvo súper, súper Tenebroso, chicos Lo vi cuando ya venía Y me he salvado Por muy poquito, chicos A ver acá Abrimos No hay nada, chicos Y nos vamos por acá Vamos a apagar esto Porque... ¡Uy! ¡Uy! Ya haremos cuando lo necesitemos Nada más ¡Uy, chicos! Esto se ve súper tenebroso, chicos ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué ha pasado, chicos? Están tocando una puerta Están tocando una puerta No quiero salir ¡Uy! Tengo que salir, tengo que salir No puedo quedarme mucho tiempo ahí, chicos Porque empieza a temblar La pantalla Y es que puede entrar a la... A esos, chicos Se va a acabar esto, chicos Se va a acabar esto Hay que, hay que Hay que ir rápido Hay que ir rápido Porque si me agarra toda la oscuridad Toda la oscuridad va a ser súper peligroso Ok Listo, listo No se acabó Me queda un poco nada más De gas en el encendedor, chicos Ok Hora de irnos Aunque no tengo Chicos No tengo encendedor No tengo gas ¡Uy! Esto está oscuro, chicos No puede ser ¡Corre, corre, 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 corre Venga, venga, venga Venga, venga, ábreme ¡Eee! No, no hay nadie ¡Liene, viene, viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! Casi, casi ¡Muero, chicos! Es que he salido pensando que Ya había pasado Y recién iba a pasar ¡Uy! Eso estuvo cerca, chicos ¡Wow! Casi muero de un infarto ¿Tú qué es esto? ¿Una llave? Bien, bien Tenemos la llave Tenemos la llave para continuar Vamos por la puerta ¿Qué número de puerta vamos? Por la puerta 33, chicos Vamos por la puerta 33 Es la primera vez que voy tan lejos En serio, lejos voy a un par de veces Y es la primera vez que llego tan lejos Así que sigamos, sigamos, sigamos Venga, venga, venga Puerta 35, chicos Ya no tengo encendedor Se me ha agotado ya Se me ha agotado el gas en el encendedor Así que me toca ir a oscuras Uy, no, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Si lo veo, me mata Uy, ahí está, miren ¿Y ahora cómo lo hacemos para continuar? No tengo yesquero No tengo nada, chicos ¿Qué es eso? El candado Puede ser, chicos No quiero pasar por ahí, chicos Voy a morir si paso por ahí O a menos que pase A ver, voy a intentar, chicos Voy a intentar pasar mirando Por a... Mirando hacia abajo A ver si... Si así no me hace daño, chicos O de repente mirando de espalda A ver si me pongo así No me hizo daño, chicos Yo creo que ese sería el truco Mirar hacia abajo Y pasar A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos No me hagas daño, por favor No me hagas daño, por favor No me hagas daño Y creo que lo estamos logrando, chicos Tenemos que buscar la puerta Estoy a ciegas Literal Uf, lo he logrado, chicos Miren Lo he logrado Me han desbloqueado algo Lo he logrado, chicos He sobrevivido a esa criatura Ya saben que No tenemos que mirarlo fijamente Porque si no vamos a morir Uf, eso está buenísimo, chicos Buenísimo, buenísimo Pensé que no la contaría Pero ya lo hemos pasado Hemos pasado esa partecita Así que continuamos A ver qué hay acá Necesito un encendor, chicos Un encendor Y posiblemente Si consigo una curita Un vendaje o algo Sería buenísimo Acá está la llave Acá está la llave Buenísimo Oh, fue una linterna Y tengo dos Bueno, dice que tengo dos linternas Así que esto me va a servir para mucho Ahora sí, chicos Vamos a abrir la puerta Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Uy, no, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, creo que no lo tengo que ver igual A ver, a ver, a ver Uy, por todos lados, chicos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Me he pasado Me he pasado todo eso, chico No quiero regresar Quería revisar esas gavetas Pero creo que no lo voy a hacer Porque hay mucho peligro Miren cómo me estaban mirando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Nos persiguen, nos persiguen! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, chicos! ¡Corre, corre, corre, corre! Corre, 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 que estés, que todo esto chicos, corre, corre, oh no, me atrapó, estuvo buenísimo la partida chicos, estuvo increíble de verdad, así que bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, tanto como a mi, espero que dejen su like, se suscriban y activan la campanita de notificaciones, el juego estuvo brutal, estuvo fantástico, estuvo aterrizante, así que comenten que les pareció, cual fue la parte más brutal, cual fue la parte que más le dio miedo, a mi fue la parte donde casi me atrapan, que he salido del closet, luego he entrado y casi que se me viene en la cara encima, esa parte fue creo que la que me dio más miedo, que dio más terror a mi parecer, así que comenta que te pareció a ti y nos vemos en un próximo video de Roblox, chao chao mi gente, los quiero mucho, hasta un próximo video. y y y y y y y